muy buenas a todos amiguitos del sabor hoy os traigo tropical island está en este bote de 30 mililitros a un 20 por ciento de aroma sobre una base 30 pg 70 vg y según me pone el compi es santiago es del 28 del 7 del 2010 vale estos son de los aromas de las cosillas que nos cambian vale nos intercambian bueno voy a hacer la cata en decir x vale con el sol ese en el sol ese le tengo puesta una resistencia de las que hago yo me está dando un valor de resistencia de 031 voy a vapear a 40 vatios y lleva el botón bacon vale el doctor normal y bueno que es este tropical island bueno pues según nos dice el fabricante este tropical island es un aroma tropical vale que es una explosión totalmente de frutas de las mejores frutas tropicales y las mejores frutas tropicales jugosas a ver que me hago un lío explosión de sabor de fruta tropical con las mejores frutas exóticas y más jugosas vale no recomienda entre un 10 de por ciento de aroma y el tiempo de maceración no dice que entre una semana y dos tomas de tiki bueno pues yo lo que hago hoy a verlo el olfato el olfato es totalmente diferente que luego vapeado porque bueno ya lo veis no y el olfato me da como una mezcla frutal un multi frutas pero tirando a como si fuera una bebida energética el olor quiero decir aquí lo que distingo es una guava o sea la guava la guava 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 y la fruta de la pasina echame una gotita hay más cosas eh seguramente tenga mango y tenga bueno tengo aquí una pedazo o gotazo no sé si la abréis la veréis no sé bueno en boca es bastante bastante dulzón identifico la fruta la pasión identifico guava tiene como un poquito de de pelín de aspereza y sobre todo lo que se me queda es el sabor de de la fruta la pasión vale que nos quedan pues ya sabéis hijo vapearlo lo tengo me voy para atrás y lo vapeamos va por ustedes a ver que tengo abierto el aire mucho voy a poner un poquito menos mmm vale aquí lo que más noto es fruta la pasión guava y un toque de coco me tengo un poquillo más creo que también hay mango a ver mmm 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 fruta la pasión fruta la pasión guava toque de coco y hay un mango pero no es un mango dulce vale es un mango un poquito más mmm no tan maduro sino más más reciente vale mmm que no ha llegado a madurar y le está aportando un poquito de acidez y el como que en la lengua se me queda un poco de aspereza bueno en la lengua no es unanted y sobre todo en la mezcla del agua con la fruta la pasión es el sabor más intenso detrás sería lo que sería el coco y luego pues el mango y sé que hay más frutas no las identifico pero ya os digo es un líquido frutal frutas exóticas no es un líquido dulzón en este sí que le he hecho un poquito de menos que tenga un toque de frescor ahora por el tema del calor pues con un toque de frescor estaría cojonudo una molécula frigorizante pero es un líquido que a mí no me cansa un líquido que podría estar vapeando todos los días y esto ahora a mí me encantan las frutas cualquier tipo de fruta hay alguna fruta que me tira un poquito más para atrás pero te digo el tema de la fruta de la pasión el passion fruit que yo no soy muy ácido al passion fruit ¿vale? passion fruit solo no me hace mucha gracia combinado con pues con otros aromas frutales y que puede quedar bastante bien en este caso el passion fruit con el agua queda fenomenal y con el toque de de coco un coco que es que no es un coco muy dulzón ¿vale? es un coco un poquito más seco con el mango el mango que lleva que tampoco es un mango muy dulzón es un poquito más ácido más sabes que no está tan maduro no es mango este que dices bueno que está súper maduro y está súper dulzón no es un mango un poquito más verde que sabes que no no lleva todavía su madurez la verdad que es un líquido el resultante bueno es este aroma que sí que anda entre el rango del 10-20 pero que jolín está bastante bien podéis probar a comprarlo si os apetece es un líquido que está bueno es un líquido que ya os digo que lo que he hecho de menos es un poquito de molécula frigorizante ya sabéis que Heisenberg Heisenberg llega a molécula frigorizante ¿vale? la gente de Van Philbeck suele echarle frescor ¿vale? a muchos de sus líquidos y a este sí que le echo de menos eso el tema de la molécula frigorizante pero que bueno o sea la podéis echar vosotros ¿sabes? podéis echar un poquito de Kulina Jens un poquito de VS23 si lo queréis un poquito más fresquito si no queréis tanto frescor le echéis un poquito de Kulada acordaos en que la Kulada deja resto igual que el mentol bueno yo el mentol sí que noto un resto ahí un poco como a guante este de este de plástico ¿sabes? de los que utilizas para pues un guante estos hipoalergénicos estos que te pones que son blancos a eso me no sé como que me extrae a eso y yo he probado ningún yo he chupado ningún guante pero ya os digo es un un aroma que bueno dentro de de las mezclas flutales lo veo bastante rico no es un líquido súper dulzor algo dulzor evidentemente no cansa porque está lo va pegando todo el día no sé es cuestión de arriesgaros y probarlo y si os gusta pues mira esto es cuestión de ensayo rojo lo pruebo ¿me gusta? me lo quedo no me gusta pues mira en el final 10 euros que es lo que cuesta el bote 30 mil litros me parece que el de 10 mil litros cuesta no sé son 4 o 5 euros puedes probar a compraros un bote más pequeño el de 30 el de 10 si lo encontráis lo que ya os digo es probarlo probarlo un bote así con un bote un bote o que el de me lo encuentro Gracias por ver el video.